Estudiantes, docentes y sociedad civil admiten la disposición para sumarse al movimiento del 9 de marzo, el 9 ninguna se mueve, un día sin nosotras. Revelan que pese a haberse disminuido el índice de inseguridad en el estado, estos no se sienten seguros al salir a la calle, el trabajo o las escuelas. No me siento segura porque es como que ya no puedo salir en las noches, no puedo andar en calle sola porque ya voy con ese miedo de que me vayan a hacer algo. La seguridad en el estado de Neyaría hasta este momento creo que es muy buena, inclusive no sé si están viendo que ha sido catalogado como de las partes más seguras del país para poder vivir. Por otra parte también tengo familia, tengo primas, tengo mujeres, familiares, las cuales no me gustaría que les pasaran ningún daño. Hombres y mujeres coinciden en visibilizar la lucha constante contra los ataques al género femenino. Los feminicidios u homicidios en razón de género se han visto incrementados, basta recordar los más recientes casos de Ingrid y Fátima. Tan solo en México, cada día tres niños son asesinados, mientras que otros siete se reportan como desaparecidos. La causa principal sería porque por tantas mujeres desaparecidas que ha habido, la violencia, pues entre otras cosas, violencia laboral, violencia familiar y pues principalmente en las mujeres. Y realmente sí estoy de acuerdo porque pues la sociedad está como muy cerrada y pues estos movimientos son de la única manera que pueda hacer que el gobierno o pues la sociedad cambie su forma de pensar. Con el silencio las mujeres nos vamos a dar a escuchar, ¿no? De todo lo que nosotros hasta el momento queremos pedir a la sociedad, al mundo y a mí me parece una excelente idea, un excelente movimiento. Creo que está en todo su derecho a manifestarse, a dar su opinión, a expresarse de cualquier forma y es perfecto para este tipo de personas que han sufrido bastantes maltratos y creo que es lo mejor que pueden hacer. ¿Apoyas tú a este movimiento? Claro que sí. Un país sin mujeres por un día pretende concientizar no solo del género masculino, sino a la sociedad y a la humanidad, del conflicto que causaría en lo social, en lo político y económico la falta de mujeres. A nivel nacional, el gremio empresarial con Canaco Servitur estima que el paro de un día le costaría a la economía mexicana 1.370 millones de dólares. Con imágenes de Juan Francisco Ávila Varela y edición de Kenny Alvarado, Alberto Cardona, Meganoticias.